Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez va a ser un vídeo un pelín diferente Esta vez os traigo, no un mazo, ni dos, sino tres mazos ¿Por qué? Porque ayer fue el cambio de balanza, bueno esta mañana Y ayer fue cuando subí el vídeo del cambio Y si no lo habéis visto, iros y mirad el vídeo de ayer Así sabéis más o menos lo que os espera Y bueno, he dicho, voy a traeros varios mazos que Probe yo que funcionen y que vayan guay ¿Qué he hecho? He estado jugando desafío esta mañana He estado jugando Barcía de la Mixtosa He encontrado tres mazos que van bastante bien No van a ser los mazos definitivos del meta Porque evidentemente es el día uno Pero van muy bien Así que vamos a probar los tres delante vuestra Para que veáis que funcionan Y tengáis opciones por si queréis jugar alguna partida de competición Ahora vosotros, si tenéis que jugar desafío sin más Que tenéis que jugar desafío, etc Advertencia, si jugáis desafío Ojo con los golems Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo golems Y como no, vamos a empezar con golems Nosotros propiamente he dicho Este golem, ¿vale? Es el típico golem que se estaba jugando Bueno, le voy a poner zap en vez de tronco El típico golem que se estaba jugando Pero con leñador en vez de fantasma Recordamos que el fantasma lo han bajado bastante El leñador lo han subido Podéis mirar, como he dicho, el vídeo en el que lo explicaba O el enlace de Supercell Y funciona muy bien, la verdad Además, la furia con las Con lo de la choza Con los dondecillos que siempre hay por ahí sueltos Funciona muy bien Mira, choza con choza Podemos encontrarlo en un birro de inclusión Les digo, es que el 70% de los mazos Contra los que he jugado desafíos Que he estado jugando bastante Son golem, 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 golem Entonces, bueno Pero eso será porque el día uno Y todo el mundo piensa que el golem funciona No porque... O sea, no sé si es que el golem es súper roto, realmente Ya os lo digo yo Ahora, como nos dejamos sacar uno de Elixir Hemos tirado un golem Que yo creo que es una buena idea A ver qué hace No se ha gastado bien, así que no puedo tirar a la bruja detrás Un mega hielo, vale ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? ¿Llevará el de... El de las cositas que son de abierta el zap? Puede ser Globo, también puede llevar globo, realmente Lo que me ha enseñado Bueno, pues... Apunta al de los zap A punta a eso, pero claro Aún no está nada claro, la verdad ¿Vale? Bastante bien jugado por su parte Pero aún así yo creo que he salido yo Con ventaja de este trailer Gracias a la máquina, eh Ha tirado un zap así Está dudando Uff, 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 uff Que mal Por fallar el zap Porque he dudado Se han quedado quietos un poquito Los duendes Y al final me como el zap entero Vale, pues creo que es un globo lo que lleva, eh Estoy casi convencido Que vamos a estar Vamos a tirar un veneno ahí Entonces si lleva globo No debería No debería Llevar ¿Cómo se llama esto? Veneno No debería llevar veneno Ah, bueno, no Con el minero No, es que puede Tiene que llevar el de El de la ovia infernal Y el zap y demás Creo que lleva ese Realmente ese se puede llevar Depende si lleva guardias o no Vale No hay problema Vamos a tirar un golem Atrás del todo Y a ver Que nos sorprende Estaban por delicia ahora Así que digamos que El golem es bastante bueno Como parece con un golem De estos templaneros Que no ven para nada Vamos a tirar un zap aquí Y esto con veneno ahí Vale Ahí viene Yo sabía que venía ya El infernal Así que ahora hay que ponerle Cosa de atrás simplemente Leñador Ahí está el Me da caballero Ah, maldito Maldito murcielago Siempre me fastidia, eh Vale, así Está el golem llegando Y él está sufriendo bastante Bastante, bastante Fijaros Vale, perfecto Muele también el Esto, perfecto Vale, máquina voladora aquí Que la máquina voladora Se va a cargar a su choza Perfecto Vale Uy, si tiene hasta de nuevo eso Vale Ahora hay que defender Básicamente Porque si no tira la torre ahora Pues por debajo Obviamente, ¿no? Vale Ahora Esta es nuestra jugada, ¿vale? Esta es nuestra jugada Un veneno ahí Que pilla todo Perfecto Pilla hasta la La choza Ahora no tiene murcielago Para extraer migapirra Así que migapirra va a hacer mucho daño Y creo que esto ya Es partida Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bien Una partida No sencilla Pero Asequible Sin más Me miran las calzas de llevada Porque, bueno Es que no sé No, sí, sí Enseña todo al final Vale 1-0 Bien Vamos a echarnos otra Yo creo que dos partidas Con cada mazo está bien Para que Ni el vídeo sea muy largo Ni os quedéis diciendo Tío Aunque no me ha enseñado nada Así además Tenemos una opción Por si perdemos alguna Tampoco pasa nada Pero, hombre Prefiero no perder Ponemos chocita ¿Vale? La choza No vais a verla Como que haya cambiado mucho No vais a decir Ah, la choza ya era mala Que va, tío Y siendo buena Esto huele a mirror Solo que él con fantasma Y yo con leñador Por lo que huele ahora mismo Es eso Ahora veremos No va a ser mirror exactamente Vale No me digas que el mazo Ese tan pesado De 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 varias chozas Y tal Puff Que pesadito Es un mazo Cansino Cansino Chavales Cansino El que lleva Doble estructura Y tal Pues no sé No sé lo que lleva No sé lo que lleva Lo mismo Este viene no está bien Porque se carga al horno Y hace daño Al Al bicho ese Lo huele Hombre Vale Tapa aquí Perfecto Así El leñador va a pasar antes Sí Perfecto Así si muere el leñador Se vuelve loco En otro Mira pirro Y eso nunca la pelea mal Fijaos lo que os digo Que voy a dejar Que la máquina voladora Pega a la torre Le he quitado un golpe Evidentemente Pero bueno No hace un daño letal Vale Yo creo que ahora Si es un Bueno Un momento de triago No porque nos quedan Todavía unos cuantos segundos Ay Qué hacer Qué hacer Unos cuantos segundos Para llegar al 1-10 Más o menos Que es cuando me gusta Tirar un golem Por el porto de Elixir Y tal Bueno Está gastando mucho Elixir Tontamente Así que sí Llegamos a tirar un golem Aunque sea 1-20 No sea tan pronto Tampoco muy pronto Pero Suficiente creo yo Vamos a dejar que tirar eso Que si no nos comemos Una cantidad de daño Que no sea sumible Para nosotros Vale Eso simplemente Lo defiende Bastante bien Y aunque Lo malo es que pasa Por delante Evidentemente O sea Mucha menos Pero bueno Lo que hay no Qué llevará Qué llevará Qué llevará Ostras P.E.K.K.A Eso no lo esperaba ¿Verdad? Esperaba algún tipo De golem o similar Pero no No P.E.K.A Bueno Vale Tampoco ha salido tan mal Porque la verdad Que el P.E.K.A Ha caído Lo cual hombre No me lo esperaba La verdad Que el P.E.K.A Que sea tan fácil Vale Esto va a ser Un leñador por aquí Sí Va a tirar un golem Pero necesito tirar el leñador Eh Quizás tiro eso Es un poco mal Ahí Ahora sí Bueno Me lo cargo bien Y ya podemos empezar Uff Qué hago yo contra eso Me espero Cómo daño Y luego me espero O tiro a choza Yo intento defenderlo Sí Bueno Tiro a choza Intento defenderlo Vale Ya que no puede tirarme veneno En teoría Porque Lo van a necesitar Para defenderme Esto y tal Vale Esto aquí Una máquina voladora Sí Veneno aquí Para que muera su máquina Y no he entendido mucho Su jugada De tirar ahí El El barril Pero bueno Vale No sé Supongo que Podemos decir Que lo ha hecho con criterio No sé No se me ocurre muy bien El motivo por el cual Hacer eso Pero Él lo ha hecho Vale Esto de aquí Hay que tirar un tap Quizás no me hacía falta tap Pero bueno Ojo Ojo El leñador El leñador que he hecho por ahí Por el otro lado Muy bien Muy bien Muy bien Leñador Muy bien Vale Decente 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 La jugada Vamos a tirar veneno aquí Porque al final Nos va a salir más rentable Y así nos va a llegar venenos Poco a poco Hay que ciclar el Ala Ala El veneno que se ha tirado Tú Pues ese veneno que ha tirado ahí Creo que le puedo gastar la partida Si no lo hago yo Muy mal Debería de ¿No? A ver Espérate que todavía me la puedo liar aquí Vale Me estoy haciendo un push entero Completamente fuerte En ese sentido Es descarga Uf El lagazo de la descarga Me ha hecho bastante daño ahí Eso de ahí es perfecto La verdad Era un leñador Que aunque tenga para peca Si se sabe Tiene para peca Pero hace exactamente Distrae al peca Creo que yo quería Y ahora el golem ya llega a la torre Bien jugado Uf Partida intensita Intensita No me encuentro casi ningún peca La verdad En las partidas que juego desafío Ya no he encontrado uno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Está bien Y nada Ya he visto el mazo Bastante sólido Os lo voy a enseñar de nuevo ¿Vale? Intentaré acordarme de ponerlos Todos en la descripción Porque es que son tres Y me parece que Mejor los pongo Primero Golem Un golem renovado Sin más Si os gusta algún mazo Especialmente los que traigo Decídmelo Y haré una guía más extensa De él ¿Vale? Siguiente mazo El slot 3 Una especie de log bait ¿Vale? Slot bait Con los bichitos Que me encantan Funcionan muy bien La verdad Funcionan muy bien Y vamos a comprobarlo Yo además de los tres Bueno El tercero es que más me gusta La verdad El último es el que más me gusta De los tres mazos que he jugado Que está jugando cuatro Pero bueno Cinco incluso Pero los otros dos Uno no me ha mencionado Y el otro medio medio Así que no lo voy a traer Hasta que no estoy seguro ¿Vale? Vamos a tirar aquí esto Sí, vale Ahora sí que sí Este veneno es válido chavales Porque pilla Bastantes duendes Quiera o no Así que ya no nos corta Ataca por mano Vale ¿Qué puede llevar con eso Que acaban de enseñar? Mira caballero Globo también puede llevar Vamos a tirar aquí Una princesita Esa hacha Me la estoy comiendo Botadas Porque no tenemos Una buena estrategia Para chazas Lo que hay Y lo que vamos a hacer es presionar Vale Parece de tornado Parece de tornado Así que vamos a meterle Una presión aquí buena Que con el tornado No puede defender ambas cosas Tiene tronco y tornado ¿Vale? Eso no me ha gustado ¿Vale? Executadores Son buenísimos Contra el príncipe Ya os lo voy diciendo Fijaros Mira el príncipe Si queda tonto Perdido Vale Esto es activar la torre El rey Si o si Con el malito Fantasma ¿Vale? Activamos tras entrar Así que está bien Fijaros En este botado ¿Qué calidad? ¿Qué habilidades son? ¿Qué habilidades son? Ay, perfecto Eso ahí congela Y nos toca Maravilloso Ha salido genial la jugada ¿Verdad? Vale Vamos a ver Uy, un poquito lejos Si, uno de ellos pega la torre Pero bueno Tampoco es un drama Y además los míos Tenemos dos que van a pegar la torre Torre mía Un poquito más Más alta que la suya Así que guay Tiene tronco Eso es el problema O sea, es raro también Que no haya gente con tronco Pero bueno Habéis dado para pasar Así que no está más que veáis Algún ejemplo con tronco Eh, supongo que tirara la tronco Veamos Ahí va el tronco Oh, pero consigo pegar un golpe Pues genial Vamos a tirar esto aquí Y creo que Ay No le pilla bien Pero bueno Sin más Un poquito más de daño la torre Al final va a ser el mismo año Que me va a hacer el amigo Con los dondes que sobren Así que tampoco Hay una diferencia muy grande Y a ver ¿Cuál es su plan? Pregunto yo Es que no lo entiendo Vale, bien Vale, abajo me tira un tronco Ahí, se me tira un tronco ahí Vale Ahora es cuando yo voy a tirar Un barril Con veneno ¿Por qué? Porque lo que tiene ahora Es Para defender Es eso exactamente ¿Veis? Barril veneno Ha sido bastante predictivo Lo he tirado un poco mal Bueno, vale Deciente aún así Lo he tirado mal Pero decente Vale Vale, eso muere Perfecto Esto aquí Y vamos a presionar de nuevo Con otro barril Porque no nos puedo tirar Otra de esos troncos agresivos Que ojo Ha tirado un tronco Muy muy malo Pero aunque no se puede tirar Amigos Es que lo he visto Que iba a pasar Entonces he dicho Vamos a tirarle eso Me he rayado un poco De verdad Me he engañado Vamos a tirarle otro De esto Vale, ha tirado el tronco Pero un pelín Regular Por así decirlo Vale Ojo La princesa suya Me ha hecho ahí el lío Venieron aquí Venieron aquí Vamos Si pide se me está haciendo el lío Si pide se me está haciendo el lío Chavales Vale, bien Eso lo hemos defendido bien Ahora Simplemente es tirar esto aquí Con un barril Un poquito más para atrás Venga, vamos Vale Esto de aquí Pues tenemos un problema Tenemos un problema muy grave No podemos defender No podemos defender No Me ha pegado la princesa de la torre ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Que no me tiraba el tronco O sea, yo esperaba que me tirase El tronco a la bolita de hielo Y al barril Y fallase algo Una bolita de hielo Y el barril Entonces el barril no acababa Pero no lo he hecho Bueno, no pasa nada Era complicado el macho Contra tronco, la verdad O sea, contra Sí, contra tronco No va a ser sencillo eso Pero bueno Es lo que hay Yo no tenía tronco Él tenía barril Él tenía tronco Yo también tenía barril Evidentemente Él tenía todas las ganas En ese sentido Pero bueno Luego él sufrirá mucho Por ejemplo Contra mazas de golem Cosas así Que yo no Porque tengo tornado Cada cual Tiene su cosa buena Y mala Vaya Esto es un problema No muy grave Pero es un problema ¿Por qué? Porque no tengo Organismo para presionar ¿Vale? Ahora lo tengo Pero quizás sea algo tarde Claro Porque ahora Tiene el i7 Eso lo aseguro Bueno Tampoco tanto Pues no lo soy También la cosa ¿Vale? Esto ahora Simplemente hay que Pararlo un poco ¿Vale? Y ahora Con la princesa Se va a cargar Casi todo La princesa ¿Verdad? Vale Bien Ese me ha pegado Un poco Pero al final El golem no me ha hecho nada Y fijaros su torre O sea Nosotros sí que lo hemos hecho Vamos a ver Con qué definir la princesa Vamos con calma Porque A lo mejor Tenemos que hacer Otro presión fuerte Pero por ahora Bien Vale Bien Eso no es un gran problema La verdad Como me zapeé Encima Ni te cuento No me zapeé Pero Vamos a tirar barril ¿Qué hará? Vale Esto de aquí Vamos a tirar Le iban veneno a todo Sí Porque no tenemos Forma de persona El problema Que ahora viene El golem Con él un poco Más del ser que yo Casi con seguridad absoluta Vale Bien 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 Pues Vamos a tener que tirar Una bolita Porque No Sí Tiene un poco Más del ser que yo Pues nada Vamos a tener que ir Con mucha calma Porque no tenemos Realmente Forma de persona Ahora mismo Porque no Si tenemos Pero no quiero presionar La torre del rey Parece que es pronto Ahora sí podríamos Pero Claro Ahora no Antes Más tira que envernito Que va a ser Muy valioso Vale bien Todo esto Todo esto Bastante bien defendido O sea Más bien Sin mucho problema Más que bastante bien Perfecto Y ya Yo creo que una presión Aquí con el barril Tenemos dos princesas En el campo Que al final Suelen ser Contra estos mazos De golem y tal Que no tienen Tronco Si no me equivoco No tienen tronco Suelen ser La clave El éxito Poner muchas princesas Si te pones muchas princesas Él no puede Lidiar con ellas Y pierde Fijaros O sea es que Acabo con tres princesas En el mapa Y con cuatro princesas Ahí bien Cuatro princesas Que barbaridad ¿No? Pues nada Acabamos así Fácil Otras dos partiditas El mazo Hemos visto como perdimos La primera Pero contra un matchup Feo ¿Vale? Feo en el sentido De que Él llevaba tronco Y no es fácil Jugar contra tronco O sea En un mirror Si él lleva tronco Y yo no Hombre Es complicadillo Es complicadillo Además de que el fantasma Le da mucho valor también Contra un love bait Que por eso El love bait Lo estoy jugando Porque Vamos a ver El fantasma seguro Porque lo ha nerfeado bastante Pero bueno Vamos a ver En cofre de plota Genial Y el último mazo Que os voy a traer hoy Que es el que más me gusta a mí Que vais a recordarlo Porque se parece mucho Bueno Vais a recordarlo No Va a sonar mucho Al mazo De las doce victorias ¿Vale? Fijaros Aquí lo tenéis Si no me equivoco Es el de las doce victorias Cambiando fantasma Por el estroculador No sé si he cambiado algo más Puede ser Pero vamos Básicamente Yo lo considero Un fireball O veneno bait Tienes la choza Tienes los electrovores Tienes la horda de pirro Y tienes el trío de maqueteras Que todo es débil A la bola O al veneno Entonces Él no va a poder lidiar con eso Y a mí Es el que más me ha gustado De los tres mazos ¿Vale? Pero eso realmente Buena suerte Andrés Y vamos a ello Boneditos Podeditos también para él A mí me parece el más sólido ¿Vale? Que ahora Ahora solo basta Que juegue contra un tío Que lleve Buen matchup Contra eso Realmente Vale Esto Es feo Es feo Porque no tengo El minero Y entonces eso No me hace feliz ¿Y tengo buena suerte? Pues sí La verdad es que He tenido buena suerte Lleva golem Esto ya lo tenemos bastante claro Bueno Ni muy mal Ni muy bien Vale Bastante mal No por nada No por nada No por nada Sino porque Él ha tenido En rotación Muy pronto El El recovector Y yo muy tarde El minero Entonces claro Yo no puedo lidiar Contra El recovector Ahora mismo Vamos a ver Si podemos forzarle Que tire veneno Por ejemplo Me tira golem Ahora tenemos el problema Que no sabemos muy bien Con qué Me va a atacar Él Digamos No tenemos nada claro He tirado veneno aquí No sabemos si no va a tirar Zaz Si no va a tirar veneno Si no va a tirar A lo mejor tiene tornado Zaz nada más Yo que sé Quién sabe Pero vamos a tirar esto Porque me parece Lo más seguro Por todo porque También defiende Al leñador Pero claro Tenía veneno Que era probable Pues pasa esto Problema Pues que no podemos No podíamos Tratar por otra cosa Pero por lo menos Ahora Ya no tenemos Tan lejos en veneno Ahora la cosa es ¿Cuánto le hicimos Saca? Probablemente 3 O 2 Yo voy por 5 Y yo voy por 7 O 8 Ahí tenemos Era de esperar Más o menos Vas a ponerle una choza Y Tirarle aquí Un minero Vamos a ponerle Se lo cambiamos Y le sacamos 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 Ahora él no tiene Deñado a tiempo Porque va a tirar golem Así que eso Deberíamos de poder De negárselo Más o menos Bien No más que hemos tirado Ahí porque no Hemos activado Torre hacia eso Vale Tenemos 2 para la izquierda 1 para la derecha Y tenemos la horda Para matar Esas casas Que van volando Más o menos Para matarla Claro es que El fantasma Que es una carta Que en teoría Cuando él prácticamente Porque Digamos que está Un pelín por debajo Le viene genial Para defenderme el trío Y esto chavala Es La rotación Me ha condenado Al 500% Porque claro Si él empieza Con las cartas Que tiene que empezar O sea Con el reconector Y yo empiezo Con el minero De penúltima carta O de última Muy difícilmente Vamos a hacer algo Encima Nos la jugamos Que quizás llevaba Tornado zap Y llevaba veneno Entonces no se podía No es mazo counter Ni mucho menos el suyo Porque es que le he ganado Así de veces A este mazo ya Porque ese mazo Es un mazo El mazo completamente Un skillet ¿Vale? El de golem antiguo Que todo el mundo sabe jugar Y me lo he encontrado Mientras veces Simplemente Con la rotación que he tenido De tener que tirar yo Una choza A un reconector Y yo poder mirarlo así Con cara de enfadado No No se podía No se podía No se podía Esto es lo malo Es lo malo De los reconectores A mi me encanta Jugar con reconectores Pero Lo meto de reconectores Pero Le dan un factor A la teoría del juego Un poco Feo a veces Porque claro Llega a ser al revés O sea Llega a tener el reconector De última carta Y yo llego a tener De primera Un ataque fuerte Y ¿Qué hace? ¿Me tira un gol en defensivo? Es que no puede O sea Yo sé cuánto fastidia Un reconector de última Y sé cuánto ayuda En reconectores de primera Entonces Es difícil de balancear Eso Y En este caso Le dio la partida Igual que en otro Seguramente se la quitará Y a él Pues no será feliz La primera Bueno Hemos podido soltar el trío Porque Él tiene Vale Trabajando Tenga me a Gaviero Por favor Me ha tirado bien Así que Hemos podido soltar el trío Más o menos fácil ¿Vale? Tenemos zap Por si acaso Tenga me a Gaviero O sí Hasta que diga yo Espero que me voy a decatar Para que lo tenga ¿Eh? Vale Bastante decente eso Ah No de decente nada La verdad Tengo muy mala suerte Pero bueno Que tenga Veneno Mega Caballero Pues ya No es Lo más bonito del mundo Aunque así Bueno Tampoco va a ser Un drama esto Creo yo Es más Es Hay que tenerlo en cuenta Para la próxima vez Y ya está Tampoco No tirar el trío Porque si Cuando veamos que No tiene Veneno Porque tiene un Mega Caballero Listo para el trío Luego Además lo tenía Perfecto en relación Ahora que él no tiene Esto Pues sí que vamos a hacer Un ataque diferente Mirad No tiene Veneno Pues le atacamos diferente No pasa nada Y este ataque Pues sí que le está haciendo daño ¿Veis? La cosa es Antes hemos elegido atacarle De la forma que La lógica me decía Que iba a ser mejor Pero La lógica Pues equivoco A veces pasa La lógica se equivoca también Vamos ahí Porque tenemos que Defender de alguna forma Hay que tirar trío Porque si no tenemos trío Nunca vamos a ganar la partida Esto es imposible Vale Me tira el Veneno Por la izquierda No pasa nada Porque ahora Lo que yo quería Era poder estirar La chota La puedo tirar Así que Vale Bien Me acaba de gastar Veneno Me acaba de regalar Básicamente El tirarle la gorda No es cosa mía Y siempre ha regalado Me está regalando Por las torres suyas A 200 de vida Ya Perfecto Y ahora sí que tenemos Un trío gratis Mira Rápido Vale No No sale Ahí Vale El agazo Que me ha dado No me ha volado Yo lo digo Vale Zab listo Zab listo Vale No me ha servido El Zab evidentemente No ha sido 60 años Extracutadores Aquí vamos Ahí estamos Otro minero Mira la torre 170 La otra Es que tenemos La torre Estocadísima Un golpe Otro golpe Y este es nuestro Vale Bien Contra hard counter Hemos conseguido ganar Porque evidentemente Se podía Simplemente La buena de esto Es que Necesita veneno para todo Había un momento En el que no lo ha tenido Lo malo es que Justamente Nosotros elegimos El counter Imagínate que tiene veneno Una flecha Y nosotros Como se tira veneno Gasto la horda Pues me tira flecha Y me revienta Pues en este caso Él tenía veneno Mega caballero Tiré el trío Y me reventó Pero aún así Una vez que he visto eso He empezado a dejar De usar el trío Usar la horda Y ya está Es que siempre hay una estrategia Y los zapis Me han dado Mucha 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 Contra el Mega caballero En el puente Y nada chavales Aquí lo vamos a dejar Os voy a recordar Los tres mazos ¿Vale? Mazo 1 Golem con Leñador Evidentemente Son todas masas Basadas en lo que había antes No van a ser mazos Super diferentes Porque no Porque no ha cambiado Tanto el meta Cambiamos el fantasma Por el leñador Va muy bien Sin más Es un mazo Muy muy sólido Y es de lo que más Vaya en desafío Así que Si no queréis jugar esto Ponernos contros de esto Mazo 2 Los baits con zapis Con los extracutadores Va genial Simplemente tenéis que saber Cuando presionar y tal Y la princesa con el tornado Es una maravilla Y mazo 3 El trío con El bait de bola de fuego veneno Que a mi es el que más me gusta Aunque hayamos hecho un 1-1 Ya habéis visto que los machas No han sido Una ha sido de relación feísima Y otra ha sido Un machas malo Y aun así 1-1 O sea Me parece genial Y este os recomiendo mucho Que lo usáis Porque en cuanto lo masterizáis Vais a arrasar a todo el mundo Y mis chavales Si vamos a ver los vídeos Si os gusta ver Los machas interesantes Que os traigo Pues dejáis un like Que hombre Yo me lo tengo que currar Me tengo que poner A levantarme temprano A probar mazo Para que a vosotros Os pueda servir Así que Si os gusta y os ayuda Pues dejáis un like Que no cuesta nada ¿Vale? Un saludo Hasta pronto Un saludo